Música 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 Bueno cajero, estamos aquí en casa de Milly Hola Milly Hola Juan, aquí estamos con unos consorcios Este es un consorcio aquí, el reparto aquí Que tiene al paloma, cualquier uno aquí Miren, hola Dinos algo, que tu crees Tu que has tenido 2 o 3 líneas palomas Y ya te estás preguntando aquí Y uno te dice Uno ve las palomas aquí Uno tenido con las palomas Y esas cosas mía, tenia visita con Música El hermano El segundo tiro es el amarillo de Cardosa Oye El amarillo de Cardosa son 2 El amarillo de Cardosa son 2 El amarillo de Cardosa El amarillo de Cardosa El amarillo de Cardosa Dime mamá, ¿dónde quieres? El hermano Estaba pintado igual el amarillo Si más o menos quieren saber Lo que fue el palomo del amarillo aquí Ellos son de reparto donde viene El criado del palomo El palomo bueno robaba bastante encima A parte, tirarlo vio Tirar con el lado Tienes a ganar el palomo Tienes Si en vez sabía que vieran para atrás Y era para atrás Sabía que era el amarillo Cuando Cardosa lo sacó Y después repitió el tiro Eso es lo lindo de tener palomo No, a mi me matabas Así, así La paloma De donde viene el pelado ese El amarillo de donde viene Los sacó Miguelito, ¿no? Miguelito, un palomo que saca a Miguelito Con una paloma azulita mosqueada Que creo que la saca Manolito Fucu aquí Que era de Leandro, un chapaquito de Ciudadán Que confiaba palomas Esa es la pareja Que se evita de ahora Que son los padres El palomo Cardosa A parte, le estaba preguntando por la emperancia A parte, irá y conoce a uno Y a irá y cuando vea a uno Y sabe a uno lo que está haciendo No, está hablando la verdad Ustedes son de ahí ¿Quién? Esta gente si lo conoce El palomo, el palomo El palomo, el palomo amarillo Cardosa Todos los primos de ese palomo Todos están buenos todos 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 los nietos Del palomo arlanco Que le compraron el melito El que vive aquí en San Miguel Que vienen los palomos francos Ese palomo arlanco Que tiene el melito Que le vendió para No recuerdo cómo se llama el muchacho Oye, ahora hablando del franc Tú que has tenido dos o tres líneas de palomas Y que tú Tú si conoces los palomos del franc Que tú crees los palomos del franc Desde los geantes Hasta ahora Hasta ahora Bueno mira, de los geantes Te puedo decir No te puedo decir mucho En aquella época Yo no estaba criando palomas Era mi hermano Y otra gente aquí Que están presentes Porque están aquí en el lugar En este video Pero realmente Los palomos viejos de francos Eran descomunalmente buenos El esperado El esperado viejo El esperado viejo Que después le pusieron Jordan El esperado dos Era el mejor de ellos El mejor El de estrés Era un palomo muy bueno El azul de robo También era tremendo palomo Y el palomo azul de las vallas También era tremendo cañón de palomas ¿Qué pasa? Que después vino otra época Donde Frank A mi opinión El respeto pertiene Porque esto lo hace una cuanta gente A lo mejor Se quedó atrás con los palomés No le buscó palomas Que va a tener la pena Para echarle esos palomos ¿Qué pasó? Le echaba a la que él cogía Empezó echándole palomos Al palomo viejo Palomas que él cogía con el palomo Y después esos descendientes Le echó palomas Que venían siendo de la misma línea Primo Entonces él creó ahí Un zancocho ahí Que eso fue el resultado Que ha tenido ahora Que los palomos han perdido mucho la calidad ¿Qué pasa? Que no son malas palomas No son malas palomas Y hay que reconocer la verdad Ellos no son cascos Pero comparado con otros palomos Que ya tenemos aquí Y que tiene mucha gente aquí en La Habana Esos palomos no tienen nada que ver En calidad Pero no son cascos Tienen su calidad Cuando tú los ligas Muchas veces A la gente le salen buenas palomas Pero qué pasa Que nosotros nos metimos aquí Por lo menos nos metí 7 años Con las palomas francas De alleno Haciendo consanguinidad Buscando para arriba Buscando para el lado Buscando a todos lados Me salían palomos Muy inestables Me salían unos buenos Y después me salían dos o tres bolas Me salía uno que no valía un medio Y así fue Me fui Fui conociendo otros palomares Otros palomos Salí de ese circuito De fanatismo con un solo palomero La gente con que yo conversaba Que yo salía del reparto Me decían Pues padre Esos palomos no valen un medio Y yo Como me iba bien Yo seguía con los palomos Pero cuando fui Cogido tamaño ola Que abrí los ojos Me di cuenta Que esos palomos No tienen esa talla Esa talla de calidad Como yo me pensaba hacer Cuando empecé a abrir los ojos Me metí en otras cosas Y te digo Volver lentamente Johnny Soy socio de Frank Somos vecinos aquí Frank tiene muy buenas palomas Es tremendo señor palomero Para mí Está considerado uno de los mejores Eso vale mucho también Eso vale Y él ama mucho a sus palomas Cuando aquí la gente Estaban criando buchillardos Él crió sus palomas Y él ama a sus palomas Y sus líneas La gente Criaron buchillardos Criaron palomos en raza Y él nunca crió sus palomas Ese es el gran mérito Que tiene él como paloma Que él ama a sus palomas Y en el tiempo aquel Que tenía el empoderado viejo Pero bueno en el tiempo Ahora hay que reconocer Que sacó el aliv blanco Sacó el aliv blanco Un animal Y no se dio Y mira sacó un palomo Sin querer Sin querer Él salió con palomas Con otros palomeros Y cuando veía Que los palomos Los pichones No salían Semejantes a los palomos Él desistía Quitaba esas palomas Que había entrado A su palomar Y seguía a conocer ¿Qué pasó? A última hora El médico Miguel El del cerro Le presta la paloma Se le echa el rencaste Y salen los dos Jaliblancos El que era Emilito No sirvía volando Lo cogieron como dos veces Seguía Eso es un jarro Pero era seductor Traía palomas El alivianco tenía Tremendos cañones de metales Para mí Uno de los mejores palomos Que he visto en el aire ¿Qué pasa? Que después empezó a echar palomas Para cogerle huevos Y lo echó a perder El palomo empezó a caer Y esas cosas ¿Qué pasa? Que esas palomas Cuando las han echado Palomas de Frank Aquí Como las han echado El que era el dueño No han servido Los pichones No han servido Aquí Yo me tomo el atrevimiento De hablarlo así Porque compre hijo De ese alivianco Que era una bole mierda Dinos algo El palomo el lolo Que también es puro De la línea Frank El palomo el lolo Es 100% de las palomas Frank Eso fue Cuando yo tenía las palomas Frank Para mí fue el mejor palomo Que yo saqué Para mí es un dios Ese palomo Se metió Sin típico palomo Y no es mentira Ese palomo Cuando lo soltaban Por las tardes aquí Aquí nadie cogía palomas Con ese palomo Aquí Sin salir El tipo salir Para ese en el techo Y la paloma perdida Que estuviera Decía Ese es muy agar Aquí no hay nada para nadie Y eso lo hizo varias veces Ese palomo tuvo una época En dos meses Se metió 30 y pico palomas Y no eran de mentira Era un palomo Era un palomo como todos los efectos De todos los palomos Palomo que tenía su vida malo Y se tiraba Y formaba su escaro Pero después se recupera Los tres días Y se metía un chorro de palomo Y actualmente por aquí No había un palomo Que lo había podido superar En los diez años Y en el año que estaba Que ya no está aquí Ah ese palomo Lo tiene Mike Lo tiene Mike Es buen palomo Señor palomo La madre de esa paloma Es la mejor paloma que yo tuve La hija es del dos Tienes ahí con el del dos Si esa paloma La madre de esa paloma Era una hija es del dos Yo creo que yo entiendo Que Mike llega a tener palomas buenas Esa que así Mike cuando criaba En el edificio ahí Yo creo que se ha hecho persona Con la paloma Con la paloma Mike era azorador de palomas Sí, él era un casquero ¿Él lo sabe? Casquerón Aquí nadie está hablando mal La gente está diciendo La pura verdad Mike ha cambiado muchísimo Como palomero Yo me quedaba sorprendido Pero Mike le iba a cuidar las palomas Yo no sé antes Porque Mike le iba a cuidar las palomas Siempre creó palomas Lo que él no se dedicaba Es vivir a un techo Que cogía más palomas Azorando Con pollo Que no con palomas rojas Y le cogía a todo el mundo Es bella que cogía más palomas Que no tenía palomas rojas Y él se dedicó a eso Pero bueno He mostrado Que sabe palomas Porque fue para allá Y abajo de la talla Y tiene Mira, yo nunca pensé Que él iba a defender tanto Las palomas de Fran ¿Verdad? Mentira Yo me quedaba asombrado De la forma Con que él defiende esa línea Cuando él Cuando él acabó Ahí el fin Cuando él acabó Él mismo acabó Él mismo acabó Porque aquí todas las palomas Que criaban la gente Eran de Fran Y todas las que cogió él Todo una vida Oñas fueron de Fran Porque a mí me cogió palomos Que eran de la línea de Fran Aquí A mí me ha cogido palomas buenos palomas, buenos palomas que goían palomas. Los enlazó, enlazó. Los enlazó ahí, en zoraz, se metió en todo eso. Eso lo empecé a dedicar a Mike aquí. ¿En los árboles? Sí, claro. Venga, cambiando ahora, ¿qué juguete ha tenido los pegaduros? ¿Qué tú crees de los pegaduros? No me fue bien. Honestamente, no son malas palomas. Cuando compré palomas de los pegaduros, los vi buenos, me gustaron. Le eché mano a esas palomas. Las que compré, no eran las idóneas. No tuve suerte. Fue una pena, porque perdí miserablemente mi dinero, mi tiempo. Y quedé mal con una pilente que le vendí pichones. Realmente después, hubo descontento. ¿Fue mejor con las palomas de los pegaduros? Mucho mejor, mucho mejor. Sin dudar de mente. Los que yo tuve aquí, porque no los tuve todos. Los que yo llegué a tener aquí, que los tuve en grado con sanguinidad, se los pagué a Frank, a los pegaduros. Les pagué a los del palomo viejo que tiene el rey. Le compré un pinto que estaba en un video ahí. Se lo compré a Frank con sanguíneo. Me lo vendió carísimo como semental. No me dio ningún ladrón aquí. Actualmente, todavía la gente se están quejando. Algo, que a darte a una pichona y abierta pegaduros, se pierde con cuatro meses abiertos. No tienen ese sentido de orientación como yo he visto en otras líneas de palomas. El vuelo no me gusta. A lo mejor hay quien tiene un pegaduro y lo llama pegaduro, pero está ligado. Y amor tiene buen vuelo y no es por los pegaduros. Yo los trabajé en grado con sanguinidad y no los vuelo de otras líneas que he tenido aquí, ni remotamente. ¿Qué volaron los pelizatas? Me gustan los pelizatas. Me gustan los pelizatas. Me gustan las chispitas de sal de seducción que le ponen los pelizatas a los palomos. A cualquier cruce que todos hagan los pelizatas. Los pelizatas tienen defecto como de los palomos. El que han defecto los pelizatas es el que han defecto los palomos ladrones. De una vía que se tiraron. Porque ahora quieren cambiar la historia a las palomas. Las palomas de toda una vía que robaban, las más seductoras, las que más cogían palomos en un reparto, siempre fueron palomos que se sacrificaban, se arriesgaban y se tiraban a llevarse la paloma. Ahora no, ahora hay que buscar una paloma más moderna, mejor hecha. Que se conserve, que aguante más todas las trampas y todos los trucos que tiene el ser humano para ellos. Y esto se vale más el que aguante más peleas que el que coja más palomas. ¿Ya entendiste? El que aguanta más peleas vale más que el que sea más seductor. Ajá. No estoy de acuerdo. Mi palomar, si no es ladrón, no puede estar aquí. Yo no quiero patiduros en mi palomar. Eso lo sabe todo el mundo. Aquí el que viene a comprarme a palomas sabe que yo tengo seducción. Yo no tengo palomas, yo no engaño aquí a nadie de que tengo patas, que tengo los dólares. La gente quiere inventar para vender cuatro pesos, buscarse cuatro pesos, meter mentiras. No, que te voy a vender, va a coger cien palomas y no se va a tirar. Ni nadie te lo va a tocar. ¿Quién te dijo eso? No hay palomas, no hay línea perfecta. Si tuviera donde estaba para ir a comprar también. Y no pasar más trabajo con los cascos. Es verdad, mentira. Es así mismo hacer. Cuando tú te empiezas a buscar seducción, se van un poco las palomas. Cuando empiezas a buscar pana, se va la seducción. Y entonces, en conclusión, tantos años en la paloma. Gente que eran muchos más años que yo, que ya son abuelos en la paloma y maestros en la paloma, no han podido lograr esa igualdad de condiciones de que el paloma coja las mismas palomas. Y resista tanta, tanta, tanta adversidad de los palomas. Porque es azorando, el lazo automático, el piscicay, el jamo y aquello horrible. No es que se haga un palomo. A mover allá en Miami, que el palome, no sé, la gente presuma el mundo de coger palomos a la trampa. Vale la pena llevar palomas seductores para allá. Vale más la pena llevar palomas seductores para allá. Vale más la pena llevar palomas seductores. Me gustan los pedras. Me gustan el tapones. Me gustan las palomas abalujas. Lo gusta todo viento. Me gustan las palomas abalujas. Me gustan las palomas abalujas. Me gustan los palomas de cortiera, siempre y cuando cojan palomas. Porque ahora mismo estamos hablando de líneas y gente famosa. Pero hay miles de chamacos por ahí, y miles de palomeros que nadie los conoce, que tienen tremendos palomas. Es verdad. Es mentira. Es mentira. A veces tú te encuentras un tipo. A veces tú te encuentras un tipo. A veces tú te encuentras un tipo que tiene un tremendo palomo súper seductor. Y sin embargo el tipo nadie lo conoce. Y el palomo si nadie lo conoce. Mira, mira para ver. Yo estaba viendo un video hace poquito de Carlos y nos vuestros. Carlos hablando de las líneas y de los palomos seductores. Bueno, y el bebé de dónde salió? De nadie. No sabe. No sabe el paladero del palo. Y él creó una línea con ese palomo. Entonces ahora, ahora él defiende a los que tienen líneas. Y entonces es que nunca tuvo líneas. Es verdad o mentira? Es verdad. El mismo, el mismo palomo que viste. El mismo palomo que viste. El mixto de atrás. El Piyo Piyo. El Gavino que yo compré. El Diu. Ese palomo salió de la nave. Cabadero. Y se metió en los 25 palomos. Y ese palomo todo el mundo lo conoce. ¿Por qué? Porque es un palomo que tú puedes salir y preguntar por él. Que no es un engaño en la paloma. Es como el palomo. Era el viejo Fran. Ese palomo no sabe de dónde salió. De un facho que hubo. Es un saco. Y le regalaron el palomo Fran. Y en eso esa línea es un palomo. Y salen descomunal. Porque la paloma es. La paloma tiene. Es impresible. Es impresible. Es impresible. Saca un tiro súper especial. Y después sale otro. Y sale el regolar. Y después dicen. Este palomo no se parece en el que yo vi. Y resulta que son hermanos carnal. Mira el mismo tiene un hermano en amarillo. El mismo tiene un hermano en amarillo. El mismo tiene un hermano en amarillo. Y a lo mejor no se parece nada a como robarle el amarillo. No se parece. Volaba igual bien. Era operado. El segundo tiro. Está ahí. Lo tiene el gole ahí. Y es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Yo mismo tengo un palomo cenizo de la línea Quinteral. Cinco palomos. Cogí veintipico palomos. Aquí nadie anda el palomo. Y es así. Porque todo el mundo se fanatiza por lo mismo. Los que vivieron la línea de Fran a mí. Y es Fran porque lo vieron. Porque lo vivieron. Porque lo vivieron. Como Viray. El negro que vio el alamarillo. Robando ahí. Ya. Tu sabes como es eso. Pero aquí la vuelta hay palomos. Mejores que ellos. Los que hay que caminar y buscarlo. ¿Entiendes hermano? Pero aquí todo el viento tiene ladrones. Los ha sacado manos. Los ha sacado buenos. Es como todo. La paloma no entiende nadie. Todos no salen buenos. Todos no salen buenos. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Ya todo lo que queda es nombre. Fama. Y mira. Y esa paloma que tu estabas hablando. La azulita. El sementar del azul de robo. Yo eres dueño. Yo. A coño. Dinos algo de la paloma. Esa es la mamá de un palomo que tuvo marca. Yo eres dueño de esa paloma. Me dice ella. La paloma se la vendía a Frank en 20 pesos. Tengo una hija ahí que te explique. El que me de 30 pesos se la voy a vender. Ella ahí así. Como todo. Después me enteré que se la vendió a Michael Cruz. Frank. Cien pesos. Después de esa paloma se le eché. A un palomo viejo que saca Miguelito. Ese padre era la María Candosa. Yo le eché esa paloma a ese palomo. Que le sacamos. La di una empera. La empera. A Shakira. Que la tienen por La Habana. Y así. Y mira. Yo la tenía en mi mano esa paloma. Y no valía en nada. En el palco de La Habana. Toda esta gente. Y mira como vale. Que te des cuenta. Paloma es. Es de mi. Sí mismo es. Es de mi mano. Es de mi mano. Es de mi mano. Y hago un saludo a esa gente por allá. El que le interese es el negro encoderado. Segundo tiro del amarillo. Negro. Que tú me estás viendo. Míralo ahí. Por ahí mira. Él es el dueño ahí. Aparte el caldo es hable con el caldo. Y mira el maíz que iba. Y va a tirar. Lo sabe. Y va a mandar el mensaje para allá. Ahí está. Cuando quiera va por abajo y puede ir a darle paloma. El dale amarillo. El papá y la mamá. Tú lo conoces. La compró el puma ahí. Y mira ahí. Nosotros le decimos negro aquí. Que tú lo sabes. Ha sido utilizado por los perros. Hace rato. Ya él lo sabe. Es el negro encoderado. Si cuando tú quieres ir. Le vas a firmar el palomo. Para que lo veas el piso ahí. El molea se lo ponió a cachorros ahí. El que le interese el palomo. Ya está. Ya está. ¿Oí? Ya está. Ya está.